Hola amiguitos yo soy guardadito cuenta cuentos de prensita y de la sección educativa de la prensa gráfica y seguimos en esta época que a todos nos gusta la tan bonita navidad y hoy tenemos otras invitadas espectaculares se trata de mi super duper super duper amiga Carlita que es cuenta cuentos que es payasa que es malabarista que es contorsionista que es jardinera que es futbolista bueno que es una gran artista pues eso les quería decir y por este lado tenemos a nuestra amiga Natalia Marcela Alfaro Castaneda que en cuarentena aprovechó bien su tiempo y escribió un libro un cuento maravilloso que se llama la amistad y los amigos la amistad y los amigos y para quien lo escribió para todos los niños del mundo y también para las niñas del world así que con ellas vamos hoy a entregarles este cuento maravilloso que seguramente muchos conocerán no se muevan porque ahorita comenzamos y ahora si comenzamos con este maravilloso cuento que queremos compartirles a todos ustedes peques y el cuento es ni más ni menos que ¡El Grinch! ¡Salud! ¿El qué? ¡El Grinch! ¡Ah, el Grinch! ¡Ah, el Trinch! ¿El qué? ¡El Grinch! ¡Comenzamos! El Grinch A todos los quien, de Villaquien, la Navidad les encantaba Pero el Grinch, que vivía justo al norte de Villaquien, no le gustaba nada El Grinch odiaba la Navidad toda la temporada No me preguntéis por qué ¿Por qué? ¡No había razón justificada! Tal vez tuviera un tornillo mal ajustado Tal vez llevara un zapato demasiado apretado Aunque yo creo que el verdadero motivo es que tenía el corazón ¡El Cogido! ¿El qué? ¡El Cogido! ¡Dos tallas encogido! Pero, fuese cual fuese la razón, zapato o corazón En Nochebuena miraba a los quien con desagrado Fijando la vista en la cálida luz del poblado Con un grinchesco gesto ¡Avinagrado! ¡Avinagrado! Porque sabía que en ese momento, así hago Cada quien, en Villaquien, estaba atareado Colgando una corona de muérdago Que hacía toser a Natalia ¡Y estarán colgados los calcetines! Gruñó con desprecio ¡Mañana es Navidad! ¡Es que no hay derecho! Refunfuñó Y con sus dedos de Grinch Empezó a tamborilear Debo encontrar la manera de evitar Que llegue, ¿qué? La Navidad ¿El qué? ¡La Navidad! ¡Ajá! Todos los niños y niñas Kien se levantarían muy temprano para jugar a tutiplén. Y entonces, ¡oh! Ese ruido, 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 como lo odiaba, ruido, 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 lo desesperaba. Después, los Kien, grandes y pequeños, se sentarían a celebrar un festín y celebrarían un festín. ¡Degustarían un pudín! ¿Quién? Y un extraordinario asado. ¿Quién? Y eso era algo que el Grinch no llevaba nada bien. Y después, tocaba lo que menos aguantaba. ¡Cumbia! ¡Nombre! Tocaba lo que menos aguantaba. ¿Qué? No sé, ya vamos a leer. Todos los Kien de Villaquien, altos y bajos, al son de las campanas, entrelazarían las manos y se pondrían a entonar sus cantos. No les gustaba lo que cantaba. Y empezarían a cantar, a cantar, empezarían a cantar, a cantar, a cantar, a cantar. Y cuanto más pensaba en los... Y a cantar, y a cantar. Ajá, sí. Ajá. Y en cuanto más pensaba que los Kien cantando a coro, más pensaba el Grinch. Debo acabar de una vez con todo. Llevo así cincuenta y tres años. Estoy hasta el gorro. Ajá. Hasta el gorro. Este gorro. Ese gorro. Ese gorro. Debo evitar que llegue la Navidad. Pero, ¿cómo hacerlo realidad? Entonces se le ocurrió una idea. Una idea espantosa. Al Grinch se le ocurrió una idea maravillosa y espantosa. Ya sé lo que voy a hacer. Soltó una risotada con el morro. ¡Mierda! Una risotada. ¡Mierda! Ajá, cabare. Y confeccionó un traje de Papá Noel con su abrigo y su gorro. Y se carcajeó. Y caracó. Digo, caracero. Ajá, o sea, se carcajeó, pues. Ajá. Menuda ocurrencia grinchesca más cruel. Con este abrigo y este gorro, soy clavadito a Papá Noel. Y ahora, solo me falta el reno. El Grinch miró a su alrededor. Pero como renos no hay, o hay pocos, no encontró ninguno. Que le hable a Max. ¿A quién? Max. ¿Creéis que eso lo detuvo? No. El Grinch dijo entonces muy ufano. Ya que no encuentro ninguno, yo mismo haré uno. Llevó a su perro que se llamaba, ¿qué? Max. ¿Y que ustedes lo conocen? Sí. Ok. Y le ató con gran destreza un enorme cuerno bien montado en la cabeza. Después, cargó algunas bolsas y algunos sacos ajados en un trineo desvencijado del que tiraba el viejo perro... Max. Max. Entonces el Grinch gritó, ¡Adelante! El trineo comenzó en aquel instante el descenso hacia los hogares de los bien. En... 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 Ajá. Donde dormían la mar de bien. Reinaba la oscuridad. La nieve caía suavemente. Todos los pies dormían plácidamente. Cuando llegó a la primera casita junto a la fuente, paraba número uno, susurró el viejo Grinch Noel y se encaramó al tejado llevando unos sacos con él. Después, se deslizó por la chimenea. Era un paso estrecho. Pero el Grinch también lo haría si papá Noel lo había hecho. Se quedó una vez atascado en un suspiro. Pero, al final, logró sacar la cabeza por el tiro. Los pequeños calcetines de los bien colgaban en fila de nueve. Estos calcetines se regocijó. Pero, serán lo primero que me lleve. Después, culebreó. Ajá. Con una sonrisa de gusano por la habitación. Y se llevó todos los regalos. Pistolas de juguetes, bicicletas, patines, tambores. ¿Qué? Que no se lo lleve. Que no se lo lleve. Cerro, no te lo lleve. Ah, no, eso es otro. Bueno, tambores, tableros de ajedrez, triciclos, palomitas y alfajores. Y los metió en los sacos. Luego, el Grinch, sin olvidar ninguno, subió aquellos sacos por la chimenea de uno en uno. Después, se escurrió hasta la nevera. Se llevó el festín de los quien. Se llevó el pudín quien. Y el asado que olía tan bien. Vació toda la nevera a la velocidad del rayo. La limpió entera hasta la última lata de estofado. Después, apretó la comida en la chimenea como loco de contento. Y ahora, sonrió el Grinch, a por el árbol, sin remordimientos. Y el Grinch se puso a empujar el árbol. No es broma. Cuando escuchó un sonido débil como el arrullo de una paloma. Se dio la vuelta rápidamente y vio a una diminuta quien. No tenía ni dos añitos. La pequeña Cindy Lou, ¿quién? Al Grinch lo había descubierto la quien más pequeñita que se había levantado a por un vaso de agua fresquita. Miró al Grinch y dijo. Querido Papá Noel, ¿por qué? ¿Por qué te llevas nuestros árboles de Navidad? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Pero el viejo Grinch era tan rápido y tan listo que se inventó una mentira, visto y no visto. ¿Por qué, mi niña querida? Mintió el falso Papá Noel. En este árbol hay una lucecita que no funciona bien. Así que me lo llevo a mi taller, pequeño colibrí. Ahí lo arreglaré y después lo traeré de vuelta aquí. Una gran mentira. Y la niña se creyó la mentira, le dio un vaso de agua, una palmadita en la cabeza y la mandó de vuelta a la cama. Y cuando Cindy Lou, quien volvió a la cama apaciguada, el Grinch se llevó el árbol sin dejar una rama. ¡Qué tristeza! Y para rematar la faena, se llevó del hogar hasta la leña. Luego ascendió por la chimenea el viejo farsante, dejando los muros sin más adornos... ¡Qué un alambre! Un alambre colgante, yo guardé. Y en el suelo un pedacito de fiambre que ni a un ratoncito le calmaría el hambre. Y dejó unos pedacitos demasiado pequeñitos para cualquiera de los ratoncitos. Y cuarto, todos los que seguían en la cama echando una cabezada, el Grinch cargó su trineo hasta arriba con los regalos. Había lazos, etiquetas, envoltorios, escumillón, cenefas y avalarios. Hasta la cima del monte Crumpit, mil metros de subida, arrastró toda la carga para tirarla desde arriba. ¡Ay! La que les va a caber a los quien canturreaba Grinchesco. Cuando vean que la Navidad no llega, ¡menudo chasco! Ahora se estarán despertando, se llevarán una sorpresa, seguro que al principio se van a quedar de una pieza. Y después, todos los quien debía quien, se pondrán a llorar. ¡Ojalá ese ruido delante de mis oídos sonrió el Grinch con un gruñido! Me crees que iba a leer. ¡Sí! ¡Venga, pues! ¡Venga, venga, venga! ¡Ajá! ¿Dónde? Desde aquí. Acercó la mano y la oreja y se quedó escuchando. Oye un sonido que ascendía por el monte blanco. Empezó muy bajito y después fue aumentando. Pero no era un sonido triste, no era un sonido alegre. ¿Cómo era posible? ¡Era alegre! ¡Muy alegre! Bajó los ojos hacia la aldea y se salieron hacia afuera. Pero no hay quien se lo crea. ¡Se armó la Mari Morena! ¡La Mari Morena! ¡Ajá! Todos los quien debía quien, altos y bajos, estaban cantando sin los regalos. ¡Sin los regalos! ¿Y entonces para qué se llevó todo? ¿Y por qué estaban... sigamos leyendo? ¡Ajá! ¿No? Nunca... no había evitado que llegara la Navidad. Había llegado. De una u otra manera se había hecho realidad. Y el Grinch con los pies gritando de frío... ¡Ajá! Se llevaba vueltas... ¡Ya, ya, ya! ...más vueltas como habrá ocurrido. Ha llegado sin lazos, sin etiquetas, sin casas, sin cajas, sin embajales, ni tarjetas. ¡Ajá! Y por primera vez, el Grinch pensó intrigado. Tal vez la Navidad no sean solo los regalos. Tal vez la Navidad tenga otro significado. ¡Ajá! Y después, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? En día a quien se decía que su pequeño corazón aumentó tres tallas a cada día. ¿Cuántas? ¿Cuántas? ¡Tres! ¡Diezinueve! ¡Tres! ¡Sesenta y seis! ¡Tres! ¡Ah! Con la luz de la mañana bajo su mando, nuestro trinero devolvió los juguetes, y la comida, y el festeo, porque el corazón le había ensayado, y claro, el mismo trincho del asado. ¿O sea que el Grinch se hizo bueno? Sí. ¿O sea que el Grinch se le hizo el corazón más grande? Y regresó todo, y el árbol, y la comida, y todo. Sí. Porque todos estaban bien contentos, ¿sí o no? Eh... sí. Muy bien. Entonces, nos despedimos de este cuento diciendo... Y colorín colorado... ¡Este cuento se ha acabado! Y colorín colorado... ¡Este cuento se ha acabado! Y como dijo Salarrué... ¡Y si acabuche! ¡Y si acabuche! ¡Nos vemos otro día! ¡Adiós!